La pantalla multifunción Maxidot a color del cuadro de instrumentos es opcional. En la parte superior se muestra siempre la hora y la velocidad engranada en la caja de cambios. En la parte inferior, los kilómetros totales, la temperatura y la distancia parcial recorrida. En ella es posible ver los datos del ordenador de viaje desde la salida, el cálculo total o desde el último repostaje. Los datos del ordenador que se desean ver se configuran desde la pantalla del salpicadero. Además de estos datos, es posible ver los avisos del Check Control o acceder al menú teléfono, desde donde es posible ver información de una llamada entrante o la lista de llamadas. También en la pantalla se muestran los datos del audio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!